Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Hoy un vídeo diferente, esta semana de hecho tengo previstas otras cosas para compartir Pero hay que hacer un vídeo especial, os voy a traer un fragmento de un directo que hice en Twitch el pasado viernes En el cual me dieron una de las alegrías de mi vida, o sea, de verdad, una sorpresa Una sorpresa de esas que hace que no se te caen las lágrimas porque estás aguantando por dentro Pero de verdad, súper emocionante, os traigo un fragmento que realmente quería cortar en trozos más seleccionados Pero es que es tan grande, tan grande lo que habéis hecho muchos de vosotros por mí Que tenía que ponerlo entero, tenía que ponerlo entero y que los que no lo visteis Que podáis disfrutar, bueno, pues por completo de esos momentos que vivimos, que viví sobre todo yo Y todos los que estabais en el chat y os estabais riendo y os estabais viendo Bueno, pues hay que ponerlo entero, que lo podáis disfrutar y de hecho, bueno, de paso, pues que quede también en YouTube Pues ahí guardado para siempre porque es algo que yo creo que os vais a reír mucho Es casi como un cuento de Navidad esto Y os pongo un poco de antecedentes de lo que ha ocurrido Yo ha habido, después de tres años sin hacer viajes fotográficos, pues ha habido una semana En la cual, la semana pasada, ya lo habéis visto por el canal del Cerezas Me fui a las Islas Lofoten con Antonio Prado, con Julio Castro y Juan López Y justo unos días antes me fui un fin de semana a Ordesa Y en un espacio temporal de una semana me han pasado un montón de cosas de esas que dices Me cago en la mar, que me ha puesto la pierna encima Que ojo, problemas que sean todas las desgracias en el mundo como estas Que son chorradas, que no tienen más problema Pero bueno, empezamos en Ordesa cuando bajaba de la cascada por la noche con Juan De hacer el camino de Ordesa normal, de la cascada de Arripas y de las gradas del Soaso Bueno, bajábamos de noche y en un momento dado, pues la mochila, bueno, la abrí Para coger un frontal porque era ya muy oscuro Y la Insta 360, que tenía lo que había grabado todo ese día, dos vlogs y demás Pues estaba metida por ahí, en vez de estar en su cajita Porque no me entraban más cosas en la mochila La metí suelta y al abrir la mochila, pues entre que era de noche Estaba todo lleno de hojas, cayó, se salió, no lo vi porque era de noche Y se cayó, tampoco se escuchó porque es una cámara pequeñita, es negra, oscuro Todo lleno de hojas, pues ni lo escuché ni lo vi Y me quedé sin la Insta 360 en Ordesa Al día siguiente, tontería mía, dejé un paquete de filtros fuera del coche Cuando íbamos a volar el dron en una zona que se puede volar el dron Ahí, en la zona un poquito yendo hacia Fanlo, ¿vale? Antes de llegar al pueblo Y bueno, pues nada, ahí me dejé el paquete Ahí me dejé el paquete de filtros Y luego, cuando nos hemos ido al viaje a Lofoten Pues resulta que nada más llegar, imaginar Viaje a Lofoten, que tienes tu ropa metida en la mochila Tus trípodes, etcétera, etcétera Y llegas y te dice Y te dice Iberia Te manda un mensaje y te dice que tu maleta no ha viajado contigo Así que bueno, tres días De los cinco que hemos estado en la zona de Reine Sin maleta Ha sido una auténtica guarrada Por así decirlo O sea, sin ropa Por lo que me han podido dejar Antonio Uno me ha dejado la chaqueta Otro me ha dejado las mallas Otro me ha dejado, bueno, pues ropa Trípode, afortunadamente Juan lleva uno ligero Bueno, pues tres días sin maleta Y sin todas mis cosas que me hacían falta De nuevo, los palos para grabar con la Insta No lo tenía Y el segundo día de estar en Lofoten El dron, pues pasó lo que veis ahora en pantalla Un despiste que tuve de tres segundos Tiré hacia atrás desde la posición en la que estaba Grabando una toma hacia adelante Hacia lo que son las, la zona de Baray De las montañas Y pues con tan mala suerte que creo que impactó Cuando me di cuenta digo Oye, oye, que detrás hay cosas cerca Tres segundos de despiste por una vez El dron chocó con los cables Así que me sentía abatido O sea, estaba abatido completamente Y los, las personas Un grupo de personas De las que están en el Discord de suscriptores Ya sabéis que os podéis suscribir gratis A mi zona privada Con los enlaces que tenéis abajo en la descripción Una comunidad increíble Como ahora vais a ver, de verdad Os invito a entrar que encima es gratis Y no sabéis lo que os estáis perdiendo Bueno, pues ya cuando perdí la Insta Se pusieron de acuerdo en un Telegram ¿Vale? Hicieron un Telegram paralelo al Discord Para, bueno, pues para enviarme algún detalle Y ante esta confluencia De esta conjunción De, entre comillas Desásteres Bueno, pues ahí está Vais a ver ahora Lo que han hecho Porque es muy grande Pero os lo resumo Se han coordinado Para hacer unos regalos Acojonantes Iba a decir Un teclado con el que tengo aquí Bueno, ahora lo vais a ver No os lo desvelo Han conseguido Ponerse de acuerdo Un montón de personas Enviarme una caja Con regalos Coordinarlo con mi mujer Que la contactaron a través de Facebook ¿Vale? Para luego El día que hicieron directo Que ni ellos mismos lo sabían Estar en contacto con mi mujer Y decirle Oye, ¿qué está haciendo? Va a hacer directo hoy Y venir dos amigos Dos de esas personas David David Font De Font Y David Montero Levi Acon Bueno, venirse desde Y es casi entregar La caja En pleno directo En fin No me quiero enrollar De verdad Muchísimas gracias A todos Los que habéis hecho Esto posible Esto en vez de Ha sido un chute de alegría Una emoción inmensa No sé qué puedo decir Os lo agradezco normalmente Porque en un momento En el cual Yo precisamente estaba Pensando si tomarme un descansillo Porque dice Joder, últimamente parece Que no sale nada bien Esto lleva mucho trabajo Son muchísimas las horas Que le quito a la familia En estos años Y a lo mejor un descanso Bueno, me habéis devuelto La alegría Y ese chute de energía Con el cual voy a estar Más activo Más activo que nunca Así que bueno Es un vídeo que va a ser largo No es un vídeo que vaya a funcionar Bien en YouTube Pero es un vídeo Es uno de los vídeos Que más ilusión Me podrían hacer compartir Así que Lo voy a poner entero Y que lo vea el que quiera Yo de verdad Os aconsejo que lo veáis Porque os lo vais a pasar bien Y vais a ver Como lo que siempre digo Compartir al final Es bueno Cuando tú a la gente le das La gente lo agradece No hay que tener miedo A hacer cosas Compartir con los demás Porque no hay nada más bonito Que compartir Que hacer cosas por los demás Porque Es cierto que hay gente Que a veces no valora las cosas Pero muchísima gente Es agradecida Y esto Bueno Estas son las cosas Que le dan Que le dan valor a la vida De verdad Muchas gracias a todos Como digo Los que lo habéis hecho posible A todos los que hubieseis participado Si os hubierais enterado De la iniciativa Que estoy seguro Que son muchos Algunos que nos enteraron En el Discord Etcétera Sé que mucha más gente Habría participado Da igual si son unos u otros Lo importante es el hecho Y lo que habéis hecho por mí De verdad Muchísimas gracias a todos Ahora que pasa Un momentito Que tiene que pasar Tiene que entrar la familia Un mensajero Te acaba de traer esto Y nos ha pedido Que lo tienes que abrir Esto sí que es una sorpresa Un mensajero Acaba de traer esto Que pelotas es esto Aquí están mis hijos Un momentito Que voy a entrar en el chat No sé quién es responsable De esto Para el músico Más grande Iván Ferreiro Hombre Ya sé que esto Amazon no es Esto que es Ya sé que esto No es Amazon Porque lo del músico Iván Ferreiro Hombre A ver Que el regalo Yo no tengo que abrir Abrelo Dale Dale No Abre Abre María Abre 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 Tira 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 Ten cuidado Que te Vamos a romper algo más Yo no puedo más Yo no puedo más ¿Qué será? ¿Qué será? Esto pesa mucho Aquí puedo haber un muerto Aquí puedo haber algo ¿Qué será? La madre Seguro que hay un güey Sí ¿Un qué? Sí ¿Qué? Madre de Dios ¿Qué es todo esto Que hay aquí? Pues esto Mi mujer se lo tenía muy callado Porque Esto es para mí, ¿no? No, no es para ti ¿Cómo que es para ti? A ver ¿Quién me ha puesto esto de princesas? O sea No, no es para mí Es para mí todo Esto no es para mí Ya le ha cambiado la cara Estoy todo feliz Mira qué casualidad Qué momento Sigue atentamente las instrucciones de uso Gracias por poner mis instrucciones Gracias Porque aquí el nivel es el que es O sea, puedo liar cualquiera Coja y abra el paquete número uno Cuidado con los dedos Y maneja un cúter Bien escrito Porque soy muy peligroso con los cuchillos Mi mujer lo puede decir Tenga cerca un enchufe A ver ¿Me abrí yo uno? Sí, abre ¿Lo puedo abrir, mi hija, no? Ven aquí, cariño Hay que nos lo cargamos antes del tiempo Uy, yo no sé qué es esto Frágil Frágil, muy frágil Muy frágil A ver Muy frágil Muy frágil Si alguien trae una Un cúter Me será más fácil ¿Qué pelotas es esto? Pues Una lámpara Que cambiamos Una lámpara Un enchufe A ver No me hace falta un enchufe Esto tiene Esto me va a venir muy bien Para los streams Muchas gracias Espera, espera, espera Sin prisa Déjame disfrutarlo Déjame disfrutarlo Déjame disfrutarlo Aquí hay algo Aquí hay algo Amigo Amigo ¿Eso qué es? Qué mala suerte Esto va a ir atrás Directamente Qué mala suerte Chato No hay mal que 100 años dure Espero Un abrazo lechoso Del núcleo duro Eh, de verdad A ver, ¿qué es esto? Muchas gracias Déjame que le... No, espérate Déjame disfrutar esto María, déjame disfrutar esto Qué capullos ¿Dónde estaría esto guardado En mi casa? Mi mujer No, acaba de llegar Un mensajero Que acaba de llegar ahora Sí, me lo acaba de decir Acaba de llegar ahora Acaba de llegar ahora Mamá también me lo acaba de decir Pero aquí no hay ningún remitente ¿Dónde está el remitente? Bueno, que se vamos a abrir Espérate, espérate No me pongan... Ay, la virgen ¿Pero qué es esto? Pero si me... Joder, qué cabrón Ahora se me cagan hasta los cascos Qué pelotas Ay, la madre que os trajo ¿Qué es esto? Espera, espera Alvin y las ardillas Sí, pero con una pequeña modificación ¿Está ahí Antonio? No sé dónde está Antonio No lo está viendo de Antonio Ni Juan Ahí está Ahí está Una foto Este grupo Este grupo Se merece todo Este grupo Este grupo de Discord En el cual está Julio Castro Que parece ahí Julio Castro de azul Ahí Antonio Prado El proceso El cerezas Y Juan López Que dijo No me gusta esta foto Parece que es algo Parece que es algo Con unas orejas raras Oye, que es Alvin Simón Y Teodor Alvin, Simón y Teodor Alvin, según María Es el rojo Luego está Simón Que es el azul Y luego Teodor Que es el amarillo Cojonudo Esto es cojonudo Qué mala suerte Chato Me gusta mucho Que me hayáis puesto De amarillo Por cierto Hoy me he comprado ya El chubasquero amarillo Ese chubasquero Con el cual voy a estar Súper molón En el próximo viaje Muchas gracias Papá, te va a encantar El regalo de las piqueras Espera, espera, espera Déjame que me ponga Déjame A ver, qué presión Por Dios, qué presión De estos peor que has comprado Déjame, qué presión A ver Quiero abrir esto Quiero ponerle la luz Quiero ponerle la luz Porque esto tiene pilas Vamos a ponerle las tres pilas Esto me mola mucho Esto me mola un montón A ver, déjame disfrutar De los regalos ¿Qué ha llegado el mensajero ahora? Pero sí Pero qué mensajero Seguro que no puede ser Es mentira Oye, mi mujer me está troleando También aquí No, la he dicho a mi papá ¿Qué te lo ha dicho a ti? Uy, esto tiene pinta Ahí está Sí, señor Qué mala suerte Chato Espérate Espérate Que me pongo Sí, ponlo por ahí Es que me pongo el rosa 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 Mi hijo Por cierto, mañana se va Con los scouts De viajes Pero papá, ¿qué sirve el mando? El mando Pues para cambiar los colores Y demás Ya lo probaremos Déjame de momento Que lo ponga esto aquí así Muchas gracias chicos Eso no tiene rima A ver, espera, espera Y esto es como los reyes Pero adelantados De verdad Justo cuando estaba diciendo Que ha sido Pero puedo abrir ya dos A ver, espera Déjame seguir las instrucciones ¿Qué pongo aquí? María Lee Ahí, ahí Coja A Y Habla El paquete Número 2 Y Disfrute De su De su Contenido Muy bien Abra el paquete Número 2 Y disfrute De su contenido Ahí está Mi mujer Que se lo está Espera Déjame que quite esto De YouTube Aquí que está saltando Déjame que quite eso Ahí A ver ¡Oh! Dios mío Esto mola mucho Muchas gracias Amigos Se ha Se ha Espérate 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 Esto es el string deck Vea Ahora hay el XL O sea, habéis pasado De verdad O sea, habéis pasado O sea, yo ¿Me lo vas a romper? ¿Qué me lo vas a romper? Es una tablet No me lo tires No me lo tires ¿Quién es ese? David ¿Ese? Le voy a El remitente Así que el remitente A ver Espera, espera, espera Espera, espera Ya se nota aquí Quiere la curiosidad de la casa O sea Esto es el string deck Con esto Voy a poder liberarme De esto otro Así que haré más cosas Para poder tener los streams Bien ordenados Para poder No, espérate Para poder poner estos Botoncitos Tamorones Y poder poner la música Para poder tener Estos sonidos Cuando viene Antonio Prado Vale Pues poder ponerle su música Ya puedo poner camicas A ver, señor Ya lo puedo abrir Sí, habéis visto Quién era Madre mía A ver No, no Pero no lo abras No lo abras Que esto es muy complicado Esto es muy difícil Esto es muy difícil Espera, espera Esto tiene que ser un triple Espérate un poco Espérate un poco Por favor Déjame cogerme tres Que esta princesa A ver Va a tener que descalificar Así Así seis años A medio o medio Esto La que nos espera Ya nos dijeron en la guardería Esto os va a hacer sufrir Sí Nos va a hacer sufrir mucho El de atrás Es un poquito El de atrás Se parece más a mí ¿Verdad? El de atrás Bueno, por lo que digo Esto es un aparato para eso Es un Pero ojo Esto aparte es súper útil De verdad os lo agradezco De verdad No sé qué decir O sea, ya estoy en deuda Otra vez con vosotros Esto Al revés El Stream Deck Esto de hecho viene muy bien Porque no es solo Una herramienta Que puede venir bien Para los streams Sino que es Una paleta configurable De accesos directos Y que viene genial Para manejar cualquier tipo De programa Para manejar Photoshop Para hacer atajos directos Para Da Vinci Para mil cosas Que puedes configurar macros Y tener algo ahí Con botones personalizables Con colores Esto es una auténtica barbaridad Así que de verdad Os lo agradezco un montón En la información Aparece Leviakon Leviakon Esto es una cosa Del grupo Que han formado De ese grupo Que dije Disuelvan el grupo Disuelvan el grupo Porque no teníais Por qué hacer nada de esto No sé qué decir Ya sabéis Que luego Me siento Madre mía Ya veré Cómo puedo compensar Sí, sí Pero Pero Esa ¿Cómo que sacas eso? Este es el Este es el Este es el Este es el Pero ese hay que atraer El paquete ¿Cómo que atrae el paquete? Me dice el dibujer Este tío ha traído el paquete Pero no has visto la cara Pero era así El que ha venido A ver Esto no enfoca Era así De feo Joder O sea Entre 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 el amigo Esto porque no enfoca Yo qué sé Porque será la luz No hay que sé Bueno Pero ya le conocéis No A ver Espérate Es el amigo Leviakon Este de aquí Es el amigo Leviakon O sea que el mensajero Es Leviakon Leviakon Socapullo Si estás aquí Sube Sube Compra dos cervezas Y sube Que no tengo ni cervezas Que me han dejado sin cervezas Han venido mis suegros Y me han dejado sin cervezas Pero si ayer Compraste en el chino Una cerveza Pero ya me la tomé O sea llega ayer Me compré en el chino Pues Calla No cuente más verdades Estos niños Déjame leerlo a ti La madre que le parió ¿Puedo leer yo el tres? Leviakon Sube la empanada Su capullo Leviakon Sube para acá Coge dos cervezas Y sube ¿Puedo leer yo el tres? Sí, puedes leer el tres Leer tres Coge Y Habla El paquete Número Tres Y Disfruta T Más U A Un D De su De su Contenido Que abre el paquete Deja le abre algo Al de atrás Ven aquí tú Ah, vale Quita El que abro No, no, espérate A verle, Pablo Hijo Aquí es igual que yo Pero con pelo Ven aquí Es igual que yo Pero con pelo Ahí, mira ahí Igual que yo Pero con pelo Ah, que estás con De font Bueno, pues también Que suba de font No pasa nada Que suba David Subid los tres Ya me imaginaba Que habría Y no está también por ahí Bichus Porque esta semana Bichus me ha pedido Me ha pedido la dirección O sea Es todo un mensaje Orquestado Entre todos Que La madre que parió La que Mira de donde sale El gen de impaciente Papá Que es un teclado Teclado Hay la virgen santa Dios de verdad O sea Ahí pasa O sea Yo no sé Sí, sí No, mejor Yo me hago ya Vienen de caminito Espérate Espérate El teclado No, no te regalo Te voy a regalar Te voy a regalar Un sopa Te voy a regalar Este teclado Para que ya Esto Para que no lo sepa Ah, por gracia Me lo regalas Sí, pero tranquila El teclado El MX Kiss La madre que os trajo Esto vale una pasta Esto vale una pasta Yo no sé qué decir O sea Madre mía Algo tendré que organizar Un teclado silencioso Para que no os machaque En los directos De entrevistas De verdad Cuando uno Está en esos momentos Un poquito más bajos Esto es lo que te devuelve La ilusión Muchísimas gracias De verdad Porque esto La comunidad que tenemos aquí montada No nos la merecemos Ninguno Ni la valoramos Lo suficientemente Número 4 No me dejan disfrutarlo Yo sí A ver El drone sí está En su momento más bajo Sí A ver A ver Tiene gente directora Mi mujer Mi mujer es profesora Y se nota Uy, madre mía Me callo, me callo Me callo, me callo Coja Y Habla El Abre El Paquete Número 4 Acti Ve Los Y Tenga Una Hemorragia Es un poco complicado Coja y abra el paquete Espérate Número 4 Actívelo Y tenga una hemorragia De satisfacción Con su contenido Y luego lea la nota incluida Del paquete número 4 Hidrátese según necesidad David Espérate un poquito Niña Leviacón Si estáis ahí Subid Estáis invitados Eso sí Me comprad 3 cervezas Y subís Mi mujer no va a decir nada No pasa nada Yo os mami A otro drone ¿Qué cojones es esto? Para mí Para mí uno Pero Vamos a ver Yo no sé qué decir No sé qué decir De verdad No sé qué decir El mismo drone Regálame lo que es mío Ni una porra A ti Regálame el que te compraste Toma mira Espera Le voy a regalar a mi hija Lo que me ha quedado El otro drone No sé Si está por aquí No a mí No a ti no Mira toma El capirote del gimbal Toma Toma El capirote del gimbal Que se me ha olvidado meterlo Toma para ti Pues ya no lo quiero Yo quiero el teclado este viejo Vale te daré el teclado viejo De verdad chicos Yo no sé qué decir O sea Como os dije que ya me había comprado la insta Pues ahora me Madre mía Madre mía No sé No sé qué deciros De verdad Ahora es una caja Pues es posible Es posible Porque estos tíos son marvados Teclareto Porque aquí dentro hay una caja Aquí pone DJI Que es refresh Presionar para activar la garantía Me lo estoy oliendo Quita Espérate un poco Por favor La virgen santa Puedo presionar Presionar Me da miedo Presionar Calla Escuchar Espera Espera Este es el mensaje Que mandé Desde Desde el Espera que escucha Espera Escuchar Porque este mensaje Es el que mandé A ese grupo Que han formado No sé cuántas personas Del Discord La iniciativa salió Del amigo No Espérate José Manuel Galván De JM Pins Que la próxima semana Posiblemente ya estar aquí En directo con nosotros Con un directo que se acurra Acojonante Y salió una iniciativa de él Cuando se rompió Bueno, cuando perdí la Insta Enordesa Ahí en el mirador De la cascada de Arripas Al volver de noche Y bueno Cuando me enteré Que habían formado ese grupo Desde el teléfono De Julio Castro Mandé este mensaje Que lo han distorsionado Un poquito Y decía esto Deshagan 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 Como si viniera La Guardia Civil Así que La Virgen Santa De verdad O sea Espérate No te lo puedes quedar tú No te lo puedes quedar tú porque porque el tron tiene si tiene que durar más de dos días sí cuando el horror cuando lo quité te lo puedes quedar a ver que me han mandado a ver que me han mandado coño me han metido aquí estos tíos que pesan me han metido piedras son unos cabrones que pelotas de estudio que pelotas es esto parece la pelota de harry potter está bien la casa qué pelotas es esto seguramente que es esto una discoteca que pasa tampoco os fiáis de tampoco os fiáis una discoteca voladora pues puede ser espérate que no sé qué es esto que es que esto es una linterna esta es una luz esta gente es muy malvada qué pelo enciéndelo pero si no sé cómo se enciende esto pero pero hasta dónde va espérate que no quiero tener un segundo accidente que son amigos esto vale la pastilla sí pero espérate como hago para que baje a jajaja luego me parto el culo ahí está a ver coge lo es esto ahí está sí señor lo tenemos dominado ahora tú te puedes esperar cuidado cuidado con las hélices cuidado con las hélices si yo sabía manejar el mini el mini 2 ya vuela mejor que vivimos chicos de verdad muchísimas veces menos que susto me despegado pero si el dj el mini 2 me va a llegar otro madre mía espérate 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 que tengo que leer el mensaje tengo que leer el mensaje tengo que leer el mensaje de pelotas es amigos o sea no no le des no le des no toques no le des me cago en la leche que velo que me descojones todo aquí esa puede ir hacia adelante hacia atrás puede ojo con los cables y espérate un poquito pero de un poquito los más buscados del núcleo duro ahí está hola iván desde el núcleo duro el núcleo duro es los que me seguís por a través de youtube ya sabéis de internet y también ya sabéis que siempre digo bien muchas gracias a los del núcleo duro por estar ahí siempre hasta el final es viendo los vídeos me alegro mucho hola iván desde el núcleo duro queremos agradecerte enormemente el haber creado esta comunidad está siendo una experiencia que va mucho más allá de la fotografía hay gente que está conociendo incluso la poesía así el canal está lleno de poetas alguno incluso va a darle el salto a crearse una cuenta de instagram algunos están encontrando a sí mismos quizá no les guste lo cabrón es cabronas que son pero eso no tenían que eso es lo que es eso es lo que tenían dentro mil gracias por estar siempre arañando minutos de tu tiempo para regalarnos todo eso así no se puede así no se puede mil gracias por estar siempre dañando minutos de tu tiempo para regalarnos todo ese contenido esto es solo un detalle para darte menudo detalle un detalle mandar una carta esto es solo un detalle para darte las gracias por ese esfuerzo y por ser le quito el mando que me da un miedo por ser un tío tan grande no va por el tema de la tripa pero ojo que eso se te va de madre pero cuidado que esto no se malinterprete como un signo de debilidad por nuestra parte el núcleo duro no duerme salvo las siestas de algunos y de puerto torros y estaremos al pie del cañón el nivel de troleadas alcanzará niveles épicos advertido estás un abrazo enorme de parte de todos de todos que son los que están aquí pues no no te puedes quedar eso no te puedes quedar eso que duraría menos que el mini 2 en lo foten quiénes son las personas que componen este grupo no yo no yo soy el que estoy aquí estos son los que componen el grupo y los vamos a leer uno a uno y me da igual si alguien dice joder son muchos no vamos a a ver venga ya está a recoger cada uno pablo verdad que hay una cosa negra una cosa negra así que me ha mandado me ha mandado las instrucciones del mini 2 aquí para esto es una indirecta para que aprenda a volarlo esto es el amigo bichus que se ha comprado hace poco el mini 2 y me ha mandado su caja hay como tengas que devolverlo no te la voy a devolver bichus no te la voy a devolver y estos tíos han orquestado el plan y si no llega a emitir hoy que pasa porque he dicho que iba a emitir hoy pero no lo sabíais seguro porque de hecho está a punto de emitir al final a la verdad como que está en contacto como que está en contacto quiere estar en contacto con mi mujer si lleva os podéis llevar esto pero con cuidado vale no lo toques tú no se lo da mi mujer todo adiós un momentito que vamos a quitar este chisme y voy a poner este del núcleo duro ahí está funcionando esto tendré que poner ahí pero que las pilas no le dan muy bien hay que poner un poco en la cuesta momento wait a moment que leo que leo todo bueno primero no se diga hacer no sé no sé en qué orden ir no sé en qué orden ir gente jose manuel galván rangel amigo muchas gracias por esta iniciativa dice mucho de mí dice mucho de vosotros lo que habéis hecho la iniciativa y toda la gente que habéis querido participar y muchos otros que sé que hubiesen participado de haberlo sabido siempre digo que para mí lo mejor de haber hecho de haber empezado en el mundo la fotografía es la gente a la que he conocido en todo este tiempo o sea la fotografía me cambió la vida y bueno pues cosas así hacen que bueno a ver que me emocionó juan manuel galván rangel juan antonio rodríguez ortiz christina barguro joder qué joder el apellido christina barguregoitia pérez ya sé quién es pero lo de barguregoitia no lo sabía antonio mar que lo dejaremos en criss antonio márquez lanza este es otro tío peligroso santiago fernández ortiz josé antonio garcía javier del puerto otro tío muy peligroso andrés francés álvaro lamos ribas lorenzo lópez david pefón uno de los que estaban por ahí abajo en contacto con mi mujer como coño estaba en contacto de mujeres como lo sabían javier francia aprieto josé antonio clariana rubén cuenca o amigo ben cuen que tal david montero otro otro como coño sabéis lo de mi mujer ahora mismo es que no se me ocurre álvaro martínez fernández raúl a lo mejor a través de instagram lo habéis hecho no lo sé álvaro gómez o por facebook como en facebook tengo con quien estoy casado a ver a ver si habéis contactado por esa vía raúl gómez asúa daniel otero sobrino luis martínez daniel rollo héctor garcía fernando cerón gea josé garcía josé garcía que supongo será nuestro granadino americano antonio draos lucas en manuel britez que siempre hace las poles aquí en el chat antonio alonso jesús gonzález pérez felipe dos santos vieira jesús martínez anaya césar moya ese hombre de rimas peligrosas juan manuel camacho antonio j martínez ricardo mf ricardo martínez fajardo el tiaco juan lópez un tío que ha estado bien callado de juan te lo has tenido bien callado durante este viaje no ha dicho ni mú el tío ni mú es una tumba el tío que pago este de parla pedro rey josé antón y ya que iñaki yaranzo enrique octavio tiboli viladón otro tío muy peligroso francisco josé garcía serna albert torras salvans jm bueno y los nombres que al lado estaban ya que eran jm pins etcétera esta es la lista a la derecha de las personas a las cuales agradezco enormemente no sabéis cuánto la alegría la sorpresa que me habéis dado en este día de hoy me habéis devuelto la alegría en un momento en el cual aparte sinceramente yo esta semana lo hablaba con bichos que estaba que estaba que estaba pensando tomar un respiro un descanso y hoy precisamente me he sentido más animado y me levantado en este día que tenía libre porque hoy es el día de la enseñanza en toledo y mi mujer pues no y los niños mi mujer no tiene clase y los niños tampoco entonces habíamos pedido realmente el día para irnos a la yo tenía despedido el día con la idea de habernos ido de viaje de puente a algún lado lo que más es que mi hijo al final han puesto campamento de los scouts que mañana tengo que llevarle a las 9 de la mañana y no decimos de ningún lado y de hecho pues esta mañana de hoy me he sentido animado y me da por ponerme a grabar esos dos vídeos de youtube y hoy hacer el directo y de verdad no sabéis en qué momento llega esta esta carta os lo agradezco enormemente de verdad os lo agradezco muchísimo y no sé qué decir no sé qué decir os dije que disolviera ese grupo como si viniera la guardia civil me cago en la leche o sea que a mí ya me aportáis mucho estando aquí o sea por eso es un motivo por el cual había todavía ni siquiera activado ni las ni las ni las a ver que se me ha caído hasta los cascos ya no sé tengo un desastre aquí de habitación ahora mismo tengo si veis la habitación está todo lleno de cosas que tengo patas arriba que no he colocado todavía el viaje y y luego no sé y lo que decía que eso que es acojonante o sea que cuando parece que las cosas se tuercen pues el karma te devuelve a veces cosas como estas así que de verdad muchísimas muchísimas gracias porque no sé qué decir no abandones nunca no 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 voy a abandonar no voy a abandonar charquito no voy a abandonar a ver tampoco pensé abandonar digo me tomo un descansillo un tiempo a ver si ricardo martínez fajardo el tiaco me llamó ayer y me dice y me dice oye que yo estaba preocupado por si de verdad tendrás mal de ojo a ver si alguien te ha echado mal de ojo porque no es normal está esta coincidencia de 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 desgracias entre comillas que todo sea todas las desgracias en este mundo sean como ésta esto no es nada sabes son cosillas pero de verdad muchísimas gracias a ver y por cierto como me quita los cascos pero nada que no lo he dicho puerto torros el primer suscriptor de este canal gracias décimo mes entre nosotros rosa alegrías danis las margen muchísimas muchísimas gracias por resuscribiros y no sé qué decir esto es lo que me decía el bicho usted mandado algo no sé bichos también yo que se me tenéis y ahora mismo no sé quién me ha dicho la verdad quién me ha engañado quién y quién me ha utilizado no lo sé quién ha sido no lo sé no sé no sé no sé no sé qué decir bicho usted no sé qué decir carlos gonzález detallazos no es que no es un detallazo es que es que de verdad han hecho algo que no sea y todo aparte cosas que me son muy útiles porque esto es una puñetera pasada lo espero estrenar esta semana si es posible el sábado o el domingo tenéis garantizado otro directo en el cual voy a estrenar esto y por supuesto el próximo día en el directo que haga con josé manuel galván que estás por ahí jose si la puede la próxima semana haremos ese directo ya vale estrenar esto y oye si suenan las teclas la culpa vuestra o sea ya si ya esto si suena ya la culpa de vuestra porque vuestro teclado ya no es el mío vale ya es vuestro teclado ya es vuestro teclado y con esto tengo que hacer un vídeo para youtube porque esto es muy grande y esto lo configuraré también vale lo configura también y espero que todo esto o lo podamos devolver la próxima el próximo año si las cosas no empeoran muchas gracias carlos gonzález de ese amigo ahora hablamos del mensaje que me han mandado antes que ha llegado de islandia de ponerse las botas de auroras y josé abuín por resuscribirse para los próximos directos lo tendré configurado y espero que el próximo año en 2022 si las cosas con el coronavirus no empeoran podamos hacer esa quedada en algún sitio que ya gestionaremos una quedada que tengo muchas ganas y que yo creo que lo pasaríamos enormemente bien no sé qué decir dejar un momento que coloque esto un poco y continuamos porque esto es muy grande o sea esto es os aseguro el mayor detalle que podía esperar uno o sea hace un tiempo hace no mucho tiempo me dijo una persona y yo le dije que estaba equivocada y que yo iba a seguir haciendo lo mismo ya habló de hace unos dos años me dijo una persona un fotógrafo la gente no valora el contenido gratuito a ver no hay mucha gente que haya apostado siempre por el tema de hacer formación bueno pues un poco diferente vale en horno muchas gracias amigo y josé abuín ya había dicho pues me dijo un compañero dijo no vale eso que haces no tiene no lo va a valorar nadie el contenido gratuito la gente no lo valora es posible que al final en esta vida mucha gente diga no 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 valore las cosas pero yo siempre he dicho que la gente la gente no es tonta y la gente cuando tú le das cariño la gente lo devuelve y la gente ve cuando alguien lo hace lo haces de corazón y cuando algo quieres aportar a la gente o cuando no cuando detrás de eso que haces no hay algo oculto no hay una intención de vender algo no hay una intención yo que sé o sea la gente detecta esas cosas vale y estas cosas demuestran demuestran que estaba que estaba lo cierto y que todo esto todo este esfuerzo de estos años que efectivamente son tres años más o menos un poco más de tres años porque el canal de youtube empezó en septiembre en agosto septiembre de hace tres años poco más de tres años nunca 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 tendré yo creo que nunca tendré la placa de youtube eso que ves me restriega el capullo del cerezas a menudo nunca tendré la placa de youtube o a lo mejor cuando mi hijo tenga el mismo pelo que yo pero que va que lo tendrá que acabará teniendo el mismo pelo que yo pero ya tengo esta placa que vale mucho más que la de youtube porque la de youtube llega si llegas a los 100.000 te la dan y ya está y va es una placa igual para todos con un mensaje estándar esta placa es diferente esta placa es una placa personal este es el agradecimiento de verdad de todos los que estás ahí detrás y una placa personalizada que sólo la tengo yo así que de verdad esto es un detallazo brutal que es de la dura de la vuelta pero aquí está a veces a veces da luz a veces no tendré que ver si hay una posición más estable que otra me mola un cojón y base me mola mucho señores me mola mucho esto le voy a con esto estás tú detrás porque le voy a con estas cosas muy de fotografía nocturna estas cosas se le dan bien al amigo o sea de verdad que es brutal mandar al chat de msm la madre que os trajo ya veré que puedo hacer ya ver qué puedo hacer para para compensaros porque siempre lo digo o sea yo cuando creé este canal de de twitch mi idea era era bueno haber muchos muchos me decíais no hace falta que hagas nada ni el disco ni la zona de esto ni el otro porque al fin y al cabo estos estamos aquí como agradecimiento pero yo ya me siento en deuda con la gente que está aquí suscrita que está ahí incluso en periodos como estos estas dos semanas que está casi desaparecido del disco ahora no sé qué puedo hacer para devolveros este detalle pero algo están seguros de que algo haré vale algo haré por supuesto con el tema del vídeo soldado por hecho esta semana que va a tener más tiempo lo haré y meteré más caña en la zona privada como sea o sea os aseguro que esto lo voy todas estas cosas las voy a agradecer porque esto es muy grande muy grande lo que habéis lo que habéis hecho tú no rompas nada a ver bueno esto de momento yo no lo voy a sacar de casa ahora mismo lo único que peligra es el bicho volador ese que está en manos de mi hija eso peligra eso yo no digo más y por lo que veo aparte lo habéis hecho hace poco o sea pero es que de verdad es que es muy grande que hayáis os hayáis puesto en contacto con mi mujer que aparte yo estaba diciendo pero como que un mensajero que qué mensajero como que un mensajero si eso es una caja de amazon y yo ya me fijaba a ver que yo he recibido muchos paquetes de amazon que tonto no soy y a este paquete no venía objetivamente de amazon y amazon a estas horas no reparte o sea o sea un viernes a las 11 de la noche no reparte nadie entonces yo digo no me casa aquí yo no me cuadra o sea alguien me está mintiendo así que el mensajero es el amigo david qué grande eres david qué gran bueno los dos david david montero y david fond de verdad déjame que lea porque no sé qué decir bueno pues eso ha sido todo ese es el fragmento que os quería compartir el vídeo siguió un poquito en twitch increíble ya os decía que es impresionante lo que lo que habéis hecho por mí yo yo no sé qué decir yo intentaré compensar este detalle porque os lo merecéis así que nada muchísimas gracias a todos y si habéis llegado hasta aquí pues ya sabéis suscribiros al disco para poder compartir momentos con nosotros en esta comunidad y nada que nos vemos en el próximo vídeo darle al like suscribiros activa la campanita todas las cosas y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias cuidaos mucho y un abrazo muchas gracias a todos muchas gracias a todos por los regalos que me habéis mandado por este string de xl por este mx y esta espera capturando podéis hacer un meme de esto antonio cerezas jodete ya tengo mi placa tú no la tienes y esta no la vas a tener ya tengo mi placa como que no iba a tener mi placa que no iba a tener mi placa de los 100.000 mira 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 mi falta me hace se me ha apagado se me ha apagado